¡Suscríbete al canal! Este de que nos venga de Panamá la noticia de que se bloquea la distribución de un producto peruano, porque en realidad lo que se está vendiendo como leche no era exactamente leche, sino era un porcentaje de leche, pero también otros productos, lo cual significa que no estás tomando el 100% de leche. De eso vamos a hablar, por eso la pregunta del día de hoy en las redes sociales es ¿qué opinas de la declaración de la empresa Gloria que dice que Pura Vida tiene 60% de leche de vaca? Sus respuestas las pueden enviar al Twitter, arroba exitosa PE y al Facebook exitosa noticias. Vamos a conversar también, empezamos la conversación el día de ayer con Jaime Delgado, expresidente de Aspex, sobre este tema y sobre todas las implicancias que esto tiene sobre la salud pública y los derechos del consumidor. Pero vamos a comenzar el programa del día de hoy hablando de lo que ocurrió con la declaración de Martín Belaún del Ocio ante la Comisión Lava Jato, donde sostuvo que él mismo le entregó a Nadine Heredia 400 mil dólares supuestamente entregados por la empresa OAS. Se está en la línea el congresista Jorge Castro, que es vicepresidente de esta comisión congresista. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Nicolás. Buenos días a todo el Perú. Simplemente para... Sí. Sí, quisiera que comencemos por, digamos, relatar lo que ocurrió exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el día de ayer nosotros asistimos a Piedras Gordas, donde teníamos tres entrevistas sobre el proceso de motivación, lo que venimos realizando por la Comisión Lava Jato, y en el primer término lo tuvimos al señor Lullo, Edwin Lullo, con el cual recibimos una interrogación de unos aproximadamente de una hora, dentro de los cuales declaró por lo menos en unos 45 minutos, y después de eso ya simplemente tapotó al derecho de no declarar. Y después vino, en segundo lugar, el señor Cuba, el cual definitivamente no pudo declarar, como se dice que el señor le dijo a no declarar, y, consecuentemente, después de eso, entró la conversación con el señor de la UNDE, Martín de la UNDE, con quien sí declaró extensamente y de manera casi pormenorizada. O sea, en este entropeño, lo más descapable es lo que tú estás indicando, que él recibió de parte de Odebrecht 400 mil dólares en efectivo, y ese dinero se trasladó y se lo entregó a Nadine Heredia e Ilán Cedero, con 400 mil dólares en efectivo. Pero la entrega de qué empresa fue, ¿de OAS o de Odebrecht? De Odebrecht. De Odebrecht. En 2006, justamente el año 2006, para la campaña del año 2006, les he entregado esa cantidad de 400 mil dólares. Hay algunas personas que están confundiendo los términos, porque en 2009, él no entrega, pero sí le consta del, digamos, recibieron, recibió las mismas personas, Ilán y la señora Nadine, que hoy en día recibieron 300 mil dólares de OAS. Después de ello, eso hablamos del 2009. Claro, es decir, pero la declaración incluye, primero, que él mismo, no solamente fue testigo, sino fue parte de la entrega del año 2006, de 400 mil dólares, presumiblemente para la campaña electoral de ese entonces. Y que además la empresa OAS, según versión de la que él puede dar fe, se recibieron 300 mil dólares, es decir, Nadine Heredia recibió con su hermano Ilán 300 mil dólares de la otra empresa constructora, OAS. OAS, pero está aquí en el año 2009. Ahora, ¿y qué otra información ha dado y qué pruebas ha dado de estas afirmaciones? O sea, ¿en qué medida esta declaración puede ser trascendente para la investigación? Eso es trascendente porque el primero es que se ha reafirmado algunas cuestiones que se han venido destacando de una u otra forma, pero lo otro que ha destacado y que se confirma es que él está en un proceso en el cual, conjuntamente con el Ministerio Público, y por lo tanto hay cosas que se mantienen de carácter desplegado, pero con la forma que también las pruebas están por entregarles al Ministerio Público. Y por lo tanto, si de alguna u otra forma, pues, todo esto se mantiene con relativa, mejor dicho, se mantiene en calidad de reserva. Nosotros de igual forma. Pero lo que queda claro es que esta discosición, inclusive también hay otras cosas relevantes en el caso, por ejemplo, de lo que él indica del señor Jorge Acullo, del gobierno regional del Cusco, en el cual, por lo menos, su apreciación, ya eso es en términos de opinión, pero ellos han mantenido, digamos, una estrecha relación y de los cuales Jorge Acullo resultaría siendo, digamos, una especie de pantalla respecto a lo que han recibido el dinero más de, creo que se está hablando hoy, de dos millones de dólares, una cuestión más o menos de esa magnitud. O sea, pero que ¿quién habría recibido el dinero? ¿Que no habría sido Acurio el destinatario, según esa versión de Martín Belagón del Ocio? Eso más o menos es lo que... Esa es una opinión, ¿por qué? Porque Jorge Acullo tenía una, digamos, una cercanía muy directa con el señor, con la pareja, la espalda presidencial, y según su manifestación, eso simplemente sería una especie de pantallazo lo de Jorge Acullo. O sea, aquí dejando una espera, porque como él ha estado bastante cercano, él indica que el trabajo había tenido otro tipo de características. Bueno, yo le agradezco mucho al congresista Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lava Jato, por esta información que, por supuesto, no nos alegra a los peruanos, ¿no? Dios mío, lo que estamos discutiendo. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, gracias a ti, Nicolás. Muy gentil por atendernos. Está con nosotros Jorge Nieto, el ministro de Defensa. Buenos días, Jorge. Hola, Nicolás, buenos días. Agitados días estos, ¿no? O sea, uno escucha esta información, a mí, sinceramente, me resulta vergonzoso, o sea, mirando a los chicos, ¿no? Digamos, miren, chicos, el país que les estamos dejando, ¿no? O sea, ¿quién recibió cuánto? Todo un sistema de corrupción articulado, donde, o sea, transversalmente, presidente, ministro, funcionarios de todos los niveles, empresarios supuestamente correctos, estudios de abogados, hasta periodistas. O sea, ha sido simplemente una cosa de horror, ¿no? Ahora que te escucho estoy recordando los títulos de algunos artículos míos de hace dos o tres años. Uno se llamaba La Cosa Nuestra, que era una forma de aludir a La Cosa Nostra. Otro se llamaba Democracia con olor a fango. Es decir, todos sabíamos que algo olía muy mal, que había cosas que estaban pasando que eran muy turbias. Y, en verdad, hay que decirlo, tanto en el caso de la leche que ha sido denunciada el día de ayer, como en el caso de los casos de corrupción que están denunciándose hoy día en los medios y toda esta sarta de acusaciones, dimes, diretes, todo nos llega de fuera. Si no es afuera que se investiga esta leche, aquí lo sabemos. Pero nos enteramos del escándalo de la corrupción por Odebrecht y las denuncias de Lava Jato y nos enteramos de lo de la leche por Panamá. O sea, quiere decir que nuestros mecanismos de control, nuestros sistemas judiciales, no están funcionando, o peor aún, están funcionando muy mal y están funcionando muchas veces, hay mucha gente honesta y proba, pero muchas veces funcionan como cobertura para las trapacerías y la picaresca. Yo le pregunté el otro día al defensor del pueblo y me sorprendió su respuesta, cuando yo digo, oiga, defensor, ¿qué pasó acá? El sistema no funcionó. Es decir, ¿cómo hemos podido llegar a estos niveles de corrupción donde una obra se puede multiplicar por cinco veces de su valor inicial? ¿O puedes decidir hacer obras que no tienen nada que ver con las prioridades nacionales, sino simplemente con los grandes negocios de las constructoras brasileñas, de sus socios peruanos y de los políticos que querían robar al amparo de estas obras? Y él me dijo, no, el sistema funcionó, lamentablemente, porque el sistema estaba estructurado para que esto ocurra, es decir, para la impunidad, o sea, es tremendo, o sea, que el defensor del pueblo haga un reconocimiento de ese tamaño. Eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Yo lo decía a propósito de un caso que me tocó vivir, no quiero recordarlo, pero me tocó vivir. Es decir, ¿qué ocurre cuando grupos de poder que medran del presupuesto se encuentran con dos tipos de animales? O funcionarios probos que están haciendo su trabajo y están recuperando para el Estado el imperio sobre el presupuesto y sobre sus decisiones, o con funcionarios del otro grupo. ¿Qué hacen? Acuden a cualquier triquiñuela que les permita colocar en la radio o en la televisión alguna denuncia de tipo menor para sacarlo del camino y seguir ellos apropiándose de su parcela de presupuestos. Claro, pero un poco, de alguna manera, yo sé que es bien complicado el tema, esta historia del contralor, es decir, se han levantado contra el contralor acusaciones que evidentemente tienen que ser esclarecidas, o sea, si cuando él era subcontralor tenía actividades lucrativas, lo que la ley le impide, si tuvo algún tipo de participación en favorecer a una persona con la que estaba vinculada sentimentalmente en algún momento para que reciba beneficios que no le correspondían, incluso si en algún momento pudo haber hecho uso de recursos de la caja chica en la contraloría para su negocio de vehículos o utilizar las instalaciones en la contraloría para guardar los vehículos que vendía. Perfecto, todo eso tiene que investigarse, esclarecerse y si se demuestra como cierto, el contralor va a tener que salir. Pero el problema es que eso aparece hoy y no en agosto cuando se presentó la denuncia, ni en septiembre cuando el antipático de Gilebran lo recordó, ¿no es cierto? Te pongo otro caso. O sea, ¿por qué ahora? Ahora porque el señor se mete con chinchero, porque el señor está fastidiando, es decir... Todo eso puede ser. Claro, me da la sensación, te juro, Jorge o Coco, como te decíamos en la universidad, que a veces me siento en esas películas de Quentin Tarantino donde no hay buenos, todos son malos en las películas, Dios mío, ¿dónde están los buenos acá? Winston Churchill decía de la democracia que era el sistema en donde demonios cuidaban a demonios y por eso el equilibrio de poder es una forma de control entre gente que está con todas las posibilidades de hacer cualquier cosa. Ahora, tú has mencionado el tema del contraloro. Te voy a mencionar un caso más antipático todavía. No la conozco, he hablado con ella por teléfono a propósito de la emergencia varias veces. El caso de la congresista Ana Mayo. Ella propone una ley. Su ley, creo yo, es errónea. Pero justo cuando propone la ley aparecen unas acusaciones de hace 17 años que estaban guardaditas en alguna gaveta de la fiscalía. Eso no es justicia. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con la diputada, con la congresista Ana Mayo, pero eso no es justicia. Entonces lo que tú estás hablando es justamente de eso. Ahora, el problema es el siguiente. Si hay faltas, la ley tiene que actuar. Sea cual sea la circunstancia. Ahora, el problema es qué va a pasar en el caso de Torne. Porque esas grabaciones son sinceramente bochornosas. O sea, el tono de la conversación. O sea, Torne dice, no, me han editado. Pero es lo que todo el mundo dice cuando aparece ese tipo de materiales. Bueno, él ha pedido que se muestre toda la grabación. En el caso del ministro de Economía, él viajó noche a misiones que va a cumplir con el presidente afuera en los próximos días. Yo preferiría que mientras él estén tareas afuera para el Estado peruano, inhibirme de esa discusión. Ahora, él ha pedido cosas, ha planteado que se vea toda la integridad de la conversación. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley. Yo insisto, tenemos los peruanos que acostumbrarnos a que nos rige la ley. Solo la ley. Y aquello que en el caso de la... Y la ley para todos. Y la ley más allá de las consecuencias que pueda tener. Yo sigo con mucho interés por razones, además, personales. Uno de mis hijos es brasileño. Mi mujer ha vivido muchos años en Brasil. Tenemos muchísimos amigos allá. Muy, muy queridos. Dicho sea de paso. Entonces, y lo que está pasando en Brasil es tremendo. O sea, ya... O sea, digamos, es como este juego de las fichas del dominó en que una pieza le pega a la otra y cae la siguiente, y cae la siguiente, y cae la siguiente. Ahorita cae Temer. Y la democracia... O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a detener la investigación? No, no. Yo no... Anticorrupción por los efectos políticos que pueda tener. O sea, van a terminar presos fácilmente. Cinco expresidentes en Brasil. Y si tienen razones jurídicas para que terminen presos, bien presos. En el siglo XIX, la hoy admirada democracia inglesa era una historia de corrupción permanente. Permanente. Y los orígenes de la democracia americana no están exceptas tampoco de este tipo de situaciones. He leído en un artículo reciente una discusión que cuenta Lago, no sé si lo viste en Perú 21, sobre un juez al que van a corromper, le van a dar una coima. Y entonces el americano dice, oiga, pero ¿y si el otro lado le da más dinero? Y el que contesta dice, bueno, oiga, es un juez francés, solo recibe una coima. No negocia. Lo que te quiero decir es, nuestro drama ha sido también el drama de otras democracias. Yo creo que el secreto está en encontrar y buscar las instituciones que nos permitan seguir generando mecanismos de control y al mismo tiempo renovar el fundamento ético de los políticos. Yo creo que hay que regresar a la época en la cual el político hacía política porque tenía una vocación de servicio. Una ambición por el poder que tiene que tenerla, pero también una vocación de servicio. Mira, yo siempre le recuerdo, yo tengo una relación bien particular con los dirigentes del Partido Aprista, en particular con Alan García que cree que yo lo odio o una cosa por el estilo. Yo creo que simplemente hago mi trabajo, pero yo les recuerdo siempre, mi abuela era aprista, pero mi abuela era de esas apristas que participó en revoluciones, que estuvo sentenciada a muerte, mataron a una persona muy cercana a ella que era el doctor Phillips en la revolución esta famosa de Huaraz y mi abuela era una de esas personas que no hicieron fortuna por la política, perdieron fortuna por la política, porque lo dieron todo por la política, porque cuidaban a los refugiados, porque no podían trabajar, porque tenían que vivir escondidos, porque tenían que salir exiliados, porque era una vida, o sea, la política era un sacrificio, una inmolación a veces, o sea, no tenías ningún beneficio de la política, no te hacías rico haciendo política, ¿no? Era todo lo contrario de lo que tenemos hoy, o sea, hacer política es el camino rápido para hacerte millonario. Nicolás, yo te recuerdo que nosotros lo hicimos, cuando nosotros ingresamos a la vida política, nadie pedía nada a cambio de su esfuerzo, y era una acción cotidiana 24 de las 10 por aquello en lo que creíamos que era justo, hoy quizás se mantienen los mismos afanes de justicia, de equidad, de igualdad entre los hombres, de fraternidad, aunque quizás las propuestas o los caminos hayan cambiado para realizarlos, pero hay gente que hace política porque cree que tiene que hacerla para que el mundo sea mejor. Ahora, ¿sabes lo que ha ocurrido que a mí me preocupa mucho, Coco, de todo esto? Es decir, es altamente probable que la investigación sobre el Abajato alcance cuando se salga toda la información, o sea, porque lo que está en discusión es, por ejemplo, en el caso del gobierno Alejandro Toledo, que se tomaron una serie de medidas para que haya postor único, luego se hicieron adendas, no sé, todas estas discusiones que han habido porque se han repetido, el sistema es más o menos uno con variantes que han funcionado en todos los casos, y el problema es que ahí ha habido una intervención de funcionarios que hoy están en el gobierno, el propio Pedro Pablo Kuczynski ha sido parte del gobierno, decisiones que finalmente ahora resultan controversiales por la manera como se favoreció entre otras a Odebrecht, pero digamos, eso es un asunto que se va a ver en su momento y que va a ser complicado en términos políticos, pero lo que ha producido una sensación por lo menos a mí es esta cosa de chinchero, es decir, tienes un contrato que está mal hecho, que es un perjuicio para el Estado, tienes la oportunidad de salirte de ese contrato porque el concesionario no cumple con requisitos financieros y en vez de actuar en función del interés del Estado, de los cusqueños, del país, buscas cómo arreglarle el problema al concesionario porque eso era lo que hacía, o sea, le dabas un camino de salida a alguien que no estaba en condiciones de cumplir el contrato. Hay dos partes en tu pregunta, sobre la primera yo te debo decir algo, yo tengo plena confianza en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski esté absolutamente exento de cualquier tipo de responsabilidad de corrupción o de faltas éticas o de cualquier circunstancia de esta naturaleza, absolutamente confiado y convencido y creo que es el caso de los principales funcionarios del gobierno y en cualquier caso si es que circunstancias de este tipo afectan a alguien pues la ley es la que nos rige, es la que nos debe regir y creo que tenemos que hacer lo mismo como tú dices, la ley actúa para todos, aquí no hay nadie tiene corona pero en el caso específico del presidente Pedro Pablo Kuczynski estoy convencido de que está exento de cualquier tipo de responsabilidad de esta naturaleza de corrupción, falta ética o delito en relación al tema segundo de trinchero efectivamente de chinchero en efecto han habido pues distinto tipo de opiniones de soluciones hemos tenido varias maneras de enfrentar el problema y finalmente hemos llegado donde hemos llegado a lo mejor pudimos haber partido por ahí en vez de hacer un largo camino para llegar a esta situación quizás partir por ahí pero en todo caso el ministro Vizcarra que es quien tuvo la responsabilidad tendrá las razones explicará las circunstancias etcétera y deberemos saber cuáles fueron sus consideraciones ¿no? Ahora es lo que hay que hacer ¿no? en chinchero o sea digamos no es tan complicado si la mayor parte del dinero lo iba a poner el estado peruano la obra puede empezar ya y creo que esa es la actitud del ministro Yufra es la sensación que me ha dado cuando ha ido directamente además con un sentido a mí me preocupó sinceramente mucho que lo sacaran del ministro de la producción donde yo puedo dar fe en las cosas importantes que está haciendo en relación a la pequeña a la mediana empresa a los microempresarios a mover la economía desde esa perspectiva ¿no? con mucha iniciativa bueno es un hombre además que incluso hasta un programa de televisión tenía para promover a los emprendedores y me preocupó que lo sacaran ¿no? al ministro de transporte pero está haciendo cosas además rápidas eficientes o sea no le dio 40 vueltas al asunto de Chinchero ¿no? se acabó y se acabó y bueno ya buscaremos un entendimiento y ahí se fue a Chinchero a decir a ver cómo hacemos para empezar eso es lo que hay que hacer ¿no? bueno él ha encontrado una solución y creo que es la correcta y que es lo que hay que hacer y resolver las cosas rápidas y resolver todo de acuerdo a ley tampoco es tan difícil convocar a licitaciones para que las empresas concursen por los contratos el problema de una licitación pública existe cuando yo quiero que gane ese y no los otros tres ahí si hay un problema porque tengo que arreglar todos los términos de la licitación de la convocatoria para que gane ese y no los otros tres pero cuando una licitación busca el mejor precio con el mejor producto pero que hacemos para lograr eso porque está claro que acá tienes dos tareas ¿no es cierto? una de ellas es meter preso a todo aquel que tenga que ir preso ¿no es cierto? y de la mano de eso por supuesto recuperar todo el dinero que hay que recuperar ¿no es cierto? porque hay muchísimo dinero que recuperar ¿no? que cayó en manos donde no o sea debió estar al servicio de la gente ¿no? y no enriqueciendo a algunos funcionarios venales pero el otro tema es cómo vamos a hacer para vacunarnos esto porque no es la primera vez yo recordaba el otro día la frase de Simón Bolívar ¿en qué año fue? 1823 1824 ¿no? Simón Bolívar imponiendo la pena de muerte para los funcionarios corruptos y para los jueces que no lo procesaran es decir estaba hablando de lo mismo que estamos hablando ahora con una solución brutal ¿no? él dijo la solución es fusilarlo ¿no? si quieres puedes irte más lejos la Biblia dice en arca abierta el justo peca con lo cual te sugiere que solamente una construcción institucional es capaz de evitar uno que el arca esté abierta y dos que el justo tenga la tentación de pecar y al mismo tiempo hay un tema que me parece fundamental que es la construcción de una dimensión ética en los ciudadanos y en las ciudadanas en nuestros niños y en nuestras niñas y en general en la vida pública y creo que el tema de la impunidad tiene que ser cortado de raíz no podemos seguir permitiendo que pícaros que ladrones que corruptos se sienten a la mesa en un restaurante como si no pasara nada y todos somos también cómplices un poco porque saludamos somos muy alegres somos muy acuciosos o sea hay que señalar a quien es corrupto y hay que sancionarlo y tiene que determinar donde debe terminar porque si no estamos convalidando una forma de comportamiento público que finalmente termina siendo cómplice y eso es lo que hay que evitar si lo permite Coco vamos a ir a la pausa para hablar sobre el penoso de este incidente de los cuatro muchachos que fallecieron en la playa Marbella vamos a la pausa estamos con el ministro de defensa Jorge Nieto o sea nadie va a esconder nada ni a nadie no hay voluntad de proteger todo lo contrario tendrán que asumirse todas las responsabilidades y cuando digo todas digo todas claro porque la situación esta que ha expuesto como comentábamos el sábado pasado a esta drama terrible del que creo que uno nunca se podría recuperar de tener que los padres enterrar a los hijos cuando la ley de la vida es que sea al revés que sean tus hijos lo que te entierren y el drama este que tuvimos con la familia fue tremendo fue durísimo pero durísimo además por lo que tú mismo has señalado lo absurda de la circunstancia es decir han expuesto incluso a chicos que no sabían nadar a una ceremonia aparentemente de saludo al mar que normalmente por lo que entiendo hacen comandos que no solamente están preparados para situaciones como esta para empezar saben nadar si no no podrían hacer comandos sino además toman una serie de prevenciones ayer el almirante José Cueto nos cuenta que cuando ellos hacen estas pruebas de los comandos de la marina que son una leyenda por los riesgos a los que se ponen siempre tienen una cobertura de seguridad porque siempre incluso por más experimentado que sea y estés ¿no es cierto? algún riesgo hay de que algo salga mal pero no había ninguna medida de precaución porque si algo salía mal todo eso tiene que ser revisado y yo he dispuesto desde el mismo día de la tragedia que se revisen todos nuestros protocolos de entrenamiento y de formación de modo que los estándares de seguridad sean elevados al máximo yo he revisado un librito que tiene que ver con este tipo de disposiciones para el ejército y lo que yo he visto ahí es que hay razonables estándares de seguridad pero en todo caso no se han cumplido y entonces tenemos que revisar qué es lo que pasa porque la pregunta que uno se hace o sea los chicos los familiares nos han contado que este Clifford Ray le decían el loco rey y que aparentemente esto que pasó el otro día en Marbella era digamos un estilo de comportamiento de digamos presionar a los chicos que en este caso ni siquiera eran comandos eran del servicio militar voluntario o sea que además es una institución extraordinaria que hay que promover que hay que defender porque está cumpliendo un papel muy importante pero digamos este Clifford Ray tiene una fama como decía el loco rey entonces la pregunta es cuántos locos rey más hay cómo se permite que una persona con ese aparente desequilibrio puede tener a su cargo la formación de jóvenes este hecho es una llamada de atención a que revisemos todo nuestro sistema educativo y de formación en las fuerzas armadas en este caso en el ejército y es lo que he pedido le he pedido al comandante general también que quiera una reunión pronto con todos los que están a cargo de los institutos de formación de la fuerza armada de todo nivel y al mismo tiempo que revisemos nuestra manera en la cual estamos enfrentando la formación de nuestros soldados y que tengamos en cuenta además que el mundo del siglo XXI nos reclama también ya un nuevo tipo de militar una nueva forma de capacitación por ejemplo aparece con mucha intensidad en la discusión de todo el mundo el tema de la ciberdefensa de la ciberguerra bueno eso exige ciertas calidades ciertas capacidades un nivel muy intenso de formación una cabeza de capacidad muy variable de mucha agilidad versatilidad y por tanto eso tiene que ser tomado en cuenta también en nuestra formación entonces hay un tránsito de modernización en el cual se estaba porque parte de lo que tú mencionas el servicio militar voluntario tiene que ver justamente con eso la formación de institutos tecnológicos militares en los cuales a los jóvenes con las máquinas y los elementos de mayor modernidad se les ofrece formación en distinto tipo de carreras como una forma también de atraerlos a una vocación militar es parte de ese esfuerzo y este hecho nos mella porque sin duda afecta esta política de modernización en la que se está desde hace algún tiempo yo tengo una pregunta final que tiene que ver con peruanos con el cambio y con la composición del gobierno es decir mucha gente que hoy es parte del gobierno incluyéndote a ti tú no has sido militante peruano por el cambio ¿no es cierto? no y entiendo que la mayor parte de los miembros del gobierno tampoco pero ¿qué va a pasar con peruanos por el cambio? o sea la gente que está participando en el gobierno ¿se va a incorporar al partido? ¿hay alguna propuesta de esa naturaleza? es decir ¿va a haber elecciones municipales y regionales? ¿va a participar peruanos por el cambio? o sea tú eres un hombre que ha hecho política en las últimas décadas o sea ¿cómo te ubicas en relación a peruanos por el cambio? bueno como tú es parte pues de la situación de crisis de los partidos ¿no es cierto? en el país la militancia política es prácticamente exigua no hay instituciones en las cuales la gente participa incluso la que tiene vocación pública e incluso la gente que tiene vocación política entonces en efecto la realidad que vivimos en Peruanos por el Cambio o que se vive en Peruanos por el Cambio es resultado de este gran proceso de crisis y de procesos de reformación de los partidos en relación al tema digamos de cómo se va a manejar el partido y qué va a ser yo creo que ahí la persona indicada a responder eso es Gilbert Violeta que es quien tiene a su cargo la conducción de este proceso yo he conversado con él varias veces yo soy de la opinión personal de que Peruanos por el Cambio debe participar en el proceso electoral debe intentar tener una representación razonable debe conversar con liderazgos regionales y locales que tengan para empezar la característica de la honradez y de la probidad y luego que tengan aceptación y razonables propuestas para sus comunidades y sus regiones de modo que se haga el ejercicio democrático de ser un partido que participa en procesos de esta naturaleza eso es lo que pienso yo pero en todo caso la decisión corresponde a las instancias del partido de gobierno me escriben acá los muchachos de la producción sobre el tema este de la señora Mercedes Ferruso en que ha quedado ese tema porque siguen insistiendo los congresistas de fuerza popular en que hay un viceministro Fernando Ordóñez quien sería sobrino político de la secretaria y en medio de todo esto quedó en el aire el tema del reglaje o sea porque finalmente que fueron fotografías casuales fue producto de un seguimiento o sea porque estamos hablando ya claro pero una cosa es que un funcionario envidioso fotografía a otro digamos porque esas cosas existen o por algún tipo de conflicto y otra cosa muy distinta es que hay una operación en un ministerio donde además en realidad el objetivo yo creo no es la señora Ferruso el objetivo era Jorge Nieto está absolutamente claro porque hay alguien que se siente incómodo o que se siente incómodo contigo y con tu antecesor ¿no? mira primero yo creo que hay efectivamente como tú dices reacción a una política que está desarrollándose en el ministerio de defensa que marca muy claramente la honradez y la probidad en la gestión de los recursos tú me conoces tú sabes que mi sensualidad no es ni por asomo la del dinero y yo no estoy a la casa de un porcentaje de ningún contrato todo lo contrario y entonces lo que hemos hecho es revisar lo que se ha hecho hemos encontrado cosas que no estaban bien hechas y las hemos empezado a corregir y yo me imagino que eso genera resistencias uno dos la señora Ferruso la señora Ferruso está fuera del ministerio presentó su carta de renuncia se le aceptó y salió tres el reglaje millones de peruanos han visto el reglaje de la señora Ferruso millones salió una noche de domingo en un programa de televisión millones lo han visto y hay tres fechas distintas que por lo que en su momento ella declaró son fechas que abarcan más o menos un mes un poco más de su vida entonces alguien ha gastado dinero para seguirla durante más o menos un mes un mes y medio quienes saben de estas cosas me dicen que eso cuesta más o menos mil soles diario ¿quién está interesado en gastar 30 mil o 40 mil soles para seguir a una señora? pues alguien que tiene intereses de mayor de mayor monto porque si no no veo por qué lo haría ¿no? para encontrar algo que pueda ser útil para dañar al ministro y provocar su salida pues de eso se trata de eso es de lo que de lo que estamos hablando Nicolás te voy a contar una anécdota que no la he contado quizás por pudor hace más o menos 10 años apareció en el diario Reforma de México una página completa Reforma tiene el formato que tenía el diario El Comercio hace unos años es decir un papelote grandote salió la transcripción de una conversación entre el entonces secretario de Relaciones Exteriores el ministro de Relaciones Exteriores de México y la entonces secretaria general del sindicato de maestros el sindicato más poderoso de América Latina esa página completa relataba el resultado de un espionaje en donde estos habían sido grabados y hablaban pues del presidente de los ministros de todo el mundo ese día y los siguientes cuatro días que se discutió en los medios públicos mexicanos se discutió cómo era posible que un diario serio como Reforma publicara el resultado de un espionaje y de una conversación obtenida por medios ilícitos acá hubiéramos discutido el contenido allá se discutió el tema fundamental y el tema fundamental es somos una sociedad que debe respetar la intimidad de las personas y tenemos guardadas pero además es sistemático por ejemplo en el caso de Torne que es lo que está en discusión que lo grabaron en el caso del propio Edgar Alarcón su auditor lo graba ¿no es cierto? o sea es sistemático pero no nos fijamos en el hecho o sea nos fijamos en el mensaje y no nos damos cuenta que hay un tema gravísimo que es que hay una intromisión en la vida privada de la gente que hay grupos privados actuando para conseguir estas informaciones o que los propios actores peor todavía que los propios actores te graban las conversaciones como parece haber sido claro pero en este caso en este caso de la grabación de la señora Ferruso ¿cuál era la intención? es decir estaban buscando algo que le hiciera daño al ministro Nieto para poder sacarlo mientras yo estaba entonces pero ¿quiénes son? gente que tiene intereses que son proveedores de las fuerzas armadas que ven perjudicados sus intereses ya eso no sé nosotros tuvimos un nivel de información la presentamos ante la comisión de inteligencia en una sesión reservada y secreta bajo juramento además de secrecidad expusimos lo que teníamos como información en ese momento luego de eso hemos colocado la información que teníamos ante las instancias que se encargan de estas cosas que es la dirección nacional de inteligencia que estará haciendo las pesquisas e investigaciones que le hemos solicitado ahora pero ¿qué se presume? si se ha hecho un seguimiento a la señora Ferruso me imagino que no es la única funcionaria del ministerio de defensa que ha sido seguida o vigilada o chuponeada o quién sabe qué tal vez el propio ministro de defensa eso pregunté yo esa noche no afirmé pregunté ¿a cuántos más están siguiendo? pregunté no afirmé y entonces a partir de ahí o dije me dicen que habrían porque no sé voy a ver es decir puse muchos condicionales y a partir de ahí parte de las distorsiones de la vida pública es que alguien dice el ministro dijo tal cosa y entonces el ministro tiene que responder por lo que dicen que dijo no por lo que dijo parte de nuestra comunicación pública está viciada Nicolás está viciada y está viciada ¿por qué? por la costumbre de los psicosociales no nos damos cuenta pero hay otras sociedades en donde lo que se denuncia lo que se llama la atención es el hecho del espionaje es el hecho de los reglajes es el hecho de las grabaciones es el hecho finalmente de la ruptura de una de las tradiciones de la cultura occidental el derecho a tu vida privada el derecho a tu vida privada a respetar la privacidad de la vida de las personas pero el argumento siempre es cuando el interés público está por encima del de la vida privada ¿no es cierto? bueno yo creo que hay muchas coartadas para generar una suerte de justicia mediática las instancias que están haciendo su trabajo existen con todos sus problemas tenemos que respetarlas ¿yo debo informar ante quién? ante la comisión de inteligencia del congreso y ahí voy y ahí informo ¿quién debe investigar? el ministerio público ¿quién debe seguir adelante los procesos? el poder judicial ¿tienen dificultades las instituciones? claro que tienen dificultades lo estamos viendo lo acabamos de conversar al comienzo pero tenemos que hacer que estas funcionen no podemos estar en la cultura de Fuente Ovejuna no podemos estar en la cultura de Fuente Ovejuna a mí hay una cosa y no quiero comprometerte con lo que voy a decir pero a mí me queda claro que hay intereses relacionados con el ministerio de defensa y probablemente con las adquisiciones y el servicio de proveedores que no les gustó que estuviera Mariano González ahí y lo sacaron y que no les gusta que esté Jorge Nieto ahí que van a hacer todo lo posible por sacarlo y que esto de Ferruso fue parte de esa operación eso es mi juicio absolutamente personal ahora hay que averiguar quién y por qué conste que tú lo dices pero te quiero hacer una pregunta yo ahora te entrevisto ¿por qué no les gusta que esté este ministro en el ministerio de defensa? pero eso eso es lo que quiero saber yo te voy a dar la respuesta porque es un ministro honrado porque es un ministro que no va a transar porque no pasa por caja porque no va a pasar por caja nunca pasó en sus 60 o más años de vida y nunca pasará porque hay gente Nicolás te recuerdo hay gente que es gente honesta que es gente honrada que hace la política porque quiere lograr que el mundo sea mejor existe existimos y vamos a seguir peleando Jorge Nieto ministro de defensa ha estado con nosotros esto es radio exitosa estamos en el 95.5 de la FM muchas gracias Jorge por estar con nosotros un gusto conversar contigo mucha suerte Sofía Gallegos donde está Sofía en Chorrillos adelante información de último minuto cuéntanos Sofía gracias información en vivo seguimos en el distrito de Chorrillos exactamente en el cruce de la avenida Santa Anita con triunfadores justamente nosotros hemos estado cubriendo un accidente de tránsito y hemos sido testigos de los constantes asaltos que se registran en nuestra capital esta vez intentaron asaltar a una niña no solamente intentaron saltarla sino también golpearle ella iba en compañía de su hermano estaban en una esquina en los asesores de Mercado Santa Anita cuéntanos intentaron quitar tu celular y además te golpearon me golpearon fuerte me quitaron el celular me abrazó me abrazó la cintura y me pongo al piso me raspé me puso a patear también y lo más indignante es que ella en estos momentos asiliada evidentemente por los efectivos lo que está realizando es este sujeto que está en la parte de atrás intentando amenazar ¿qué te está diciendo? definitivamente este sujeto trata de defenderse indicando que en ningún momento le ha intentado de golpear en ningún momento le ha tratado de robar y ante la presión de los medios está actuando de una manera muy violenta de manera defensiva bueno lamentable lo que está sucediendo pues en el distrito de Chorrillos afortunadamente efectivos policiales también con la presión de los medios de comunicación presentes hasta el lugar lo han atrapado y él va a ser derivado a la comisaría del distrito informa Sofía Gallegos exitosa noticias muchas gracias Sofía bueno este es el clima que estamos viviendo ¿no? con el tema de la inseguridad está con nosotros el señor Alberto Rodríguez Valderrama él es auditor de la empresa Tumán hay una situación sumamente conflictiva en relación a este tema no solamente de Tumán sino de Pomalca y del papel que está cumpliendo el grupo Oviedo esto se ha cargado muchísimo además por la acreditación que se hizo el fin de semana en el programa Panorama que dirige Rosana Cueva de la intromisión del congresista Héctor Becerril que ha sido un hombre ligado al grupo Oviedo es más su hermano trabaja para el grupo Oviedo la manera como a él de alguna manera ha intervenido para favorecer los intereses del grupo Oviedo él se ha justificado diciendo que se ha terminado incluso con la participación de no se sabe cuántos policías cuántos policías hubo el otro día eso fue más o menos de 800 policías 800 policías para ahora hay 250 en dos turnos dicen cambiándose y el general Geri dijo el otro día que está pidiendo que la jueza levante ya esa disposición que ha ordenado para que estén ahí porque necesita los 250 policías por turno o sea 500 por día necesita para las acciones 500 policías diarios están dedicados en este momento a defender los intereses del señor Oviedo en cada turno está y en gran medida esto tiene que ver con la presión que ha ejercido Héctor Becerril posiblemente sea ese asunto porque realmente de otra manera no se puede entender cómo ha habido jemejantes movimientos contingentes policiales ahora cuál es la situación en este momento exactamente de Tumán de la azucarera Tumán en este momento claro yo participo dentro de ello como un auditor estoy haciendo un ejercicio de investigación a todo lo que ha pasado en el proceso de la gestión de los señores Oviedo de 2006 los comerciantes Oviedo de 2006 hasta la fecha y hasta ahora que se vuelve a reincidir entonces la situación en este momento que más la asuría legal lo puede dar con mayores detalles pero en el fondo es esta de que ha ocurrido y para que quienes nos escuchan tengan una idea en Tumán existe el directorio los directorios y existen las administraciones judiciales ha ocurrido que en este momento por efecto mismo del poder judicial las maniobras del poder judicial han hecho que tres estamentos estén disputándose en este momento el control de la empresa de los cuales un estamento que es el directorio se mantiene dentro de la empresa por efectos de la presión policial y del contingente que los apoya y los otros dos que dicen tener los derechos para poder ejercer la misma a través de administraciones judiciales están disputándose la misma porque hay dos jueces de ambos bandos que dicen tú no me vas a mandar a mí y el otro dice tú no me mandas a mí porque era otra jurisdicción y eso no se resuelve en ese limbo de esos tres elementos bajo un control manejado por la fuerza ya pública o sea ya como hay disputas de resoluciones judiciales digamos contradictorias esto se resuelve a la mala o sea a ver quién tiene más fuerza nada más en el fondo los trabajadores ahorita están llegando casi 600 trabajadores acá a Chiclayo y en Tumán en Chiclayo perdón a Lima y en Tumán en Chiclayo está caminando una marcha de la paz de las mujeres las esposas también están caminando allá porque hay que ver una cosa como se refirió a los abogados una cosa es el derecho que le otorga un juez de la manera que ha otorgado y otra cosa es la legitimidad de ese derecho que los trabajadores yo soy también trabajador tengo en este mes cumplo 40 años de servicio en esa empresa he recorrido todos los puestos administrativos y directivos por lo tanto mi experiencia me permite decir que durante todo ese periodo nunca hemos visto esta figura de que se haya producido semejante caos que nos está llevando en estos momentos a una crisis inmanejable realmente lo que sucede ahí en Tumán la forma como está manejando este tipo de empresas es un correlato de ese poder judicial como lo dijo bien Hildebrandt esa dama de tacos ligeros por decir otra cosa claro porque lo que ocurre acá es que el señor Oviedo compra una creencia es decir había una empresa Carranza me parece que era de transportes a la que la azucarera Tumán le debía una cantidad de dinero el señor Oviedo compra esa deuda y se presenta ante una jueza me parece que fue y le dice oiga acá me deben en Tumán entonces la solución para que me cobre es que usted me nombre administrador judicial y lo nombran administrador judicial para que se cobre ahora ahí recibe el respaldo de un sector de trabajadores de Tumán también eso es verdad o no no tanto fue así pero bueno él entra como administrador le explico y no solo se cobra la deuda con creces sino que se queda como dueño de la empresa eso es una cosa realmente terrible en el 2007 en el 2006 entra su hermano como administrador y en ese periodo justamente se produce un hecho que yo estoy investigando como auditor donde también estuvo el señor Becerril como administrador judicial ahí Héctor Becerril es congresista ahorita Héctor Becerril fue parte integrante en el año 2006 donde se firmó un contrato de compra-venta y por el cual con la empresa de Líbano que es una empresa familiar de los ovíos escondidas es una pantalla que ellos utilizan esa empresa se hacía cobro de una deuda de 6 millones de dólares en ese momento que a la final terminó en una demanda de 37 millones de soles se inicia en esa época de 2006 cuando estaba al mando de este directorio el señor Ortinola el señor Becerril y el señor Vázquez tres administradores judiciales ellos inician este proceso de cobranza indebida de esta deuda que a la final de esta deuda que caminó desde el año 2006 2007 hasta el 2009 que logran justamente sacar una medida otra medida cautelar la misma que ahora después de casi 4 años 5 años la están ejecutando y que ha generado el conflicto esa medida cautelar la logran por 11 millones de soles y prácticamente con eso pretenden cobrar esa deuda yo como auditor he revisado esa deuda llegaba a la conclusión que esa deuda fue pagada esa deuda no existe esa deuda se terminó de pagar incluso en el 2000 días el juicio terminó en el 2012 y seguía y ahora el juicio sigue vigente por esos 11 millones que terminaron entrando ahí ya se canceló y ahora nos van a imponer que esos señores entren para que les paguemos una deuda vamos a pagar dos veces la deuda vamos a trabajar nosotros para ello para pagar una deuda pero eso a lo que nos lleva es al comportamiento del poder judicial en una situación como esta exactamente el poder judicial es el gran responsable oiga en todos estos procesos que se han llevado desde el año 2006 que usted lo ha explicado bien cuando entra con una deuda de Carranza lo compro viedo y debía pagarle un año dos años se pagaba esa deuda de dos millones de dólares se ha mantenido casi 10 años explotando la empresa pero los trabajadores pero para entender ¿cuánto produce Tumán normalmente? ¿cuánto factura? factura más o menos un promedio de 100 millones de soles al año esa es la capacidad productora estos 100 millones de soles al año esto permite de que el departamento de Lambaía que con solo nosotros una planilla casi de 4 millones se genere digamos ingresos y movimiento a Chiclayo en general fuera de las otras azucareras o sea el potencial que tienen estas empresas como tal para generar riqueza y a la vez dar estabilidad a los trabajadores es grande y fuerte pero desgraciadamente en el momento de recompensar a los trabajadores viene el abuso viene el no pago de los beneficios viene una serie de recortes que bajo esa forma de recortar gastos van por la parte más fácil de tirarse a los trabajadores abajo o quitarle sus beneficios pero los ingresos que se van captando son grandes y lo ganan en la comercialización ahora para terminar señor Rodríguez ¿cuál es la solución a esta situación? que se anule la resolución de esta jueza esta medida cautelar que se anule también el requerimiento porque esta medida cautelar va de la mano con la intervención de la fuerza pública ¿no es cierto? así es la que está justamente por la jueza del séptimo juzgado la que ha dado y se ha denunciado a la DOMA pero hasta ahora Liz Carina Fabián se llama la jueza y la DOMA hasta ahora no se pronuncia sobre eso ya pues debe parar esto mire ese directorio que ha entrado rapidísimo ese directorio que ha entrado actualmente ese se constituyó en Bongará por allá también y seguramente va a llamar su vocero en Amazonas ¿y qué pasó con ese juez? lo destituyó la DOMA pero la resolución ha seguido viva con ellos hasta la fecha o sea un juez que emite una resolución es destituido por esa resolución pero la resolución vale vale y así es la desgracia del sistema judicial aunque haya sido un asesinato sí pues pero tiene que haber un coente superior o tiene que ser ese mismo juez de que lo elimine no puede ser por eso mire desde el año 2008 que ellos están hasta la fecha siguen vivos con la resolución cuyo juez lo destituyeron los obvios de Trujillo sacaron una resolución también más antes lo destituyeron ese juez pero valió su resolución para meterse en Tumán y así es y han destituido como a 5 jueces en esos procesos por eso el señor Duverlí Rodríguez no debe hablar pues cosas fuera de control cuando dice que ellos no tienen los jueces no tienen la culpa dijo en Chiclayo ¿cómo no va a tener la culpa? hay 5 jueces destituidos por inconducta funcional ¿cómo no va a tener razón el juez? ese poder judicial realmente esos son los que gerencian las empresas Tumán Pucalá y tributariamente el estado debe se darse cuenta tributariamente de que debe hacer algo usted sabe señor Lócar cuánto deben todas las azucareras a nivel de de la mañeca hasta el año 2013 tengo una información que el ingeniero este este un ex congresista me la pasó donde en las 3 azucareras estamos debiendo en el estado más de 1.100 millones de soles increíble y ahora debe estar en 1.300 yo le agradezco mucho al señor Alberto Rodríguez Valerrama auditor de la empresa Tumán por estar con nosotros esta mañana y sinceramente yo espero que esto esto se arregle no puede ser es una vergüenza lo que está pasando con estas azucareras porque deberíamos estar discutiendo otra cosa ¿no es cierto? cómo se potencian estas empresas que tienen como usted mismo explicado la posibilidad de activar la economía no solo de Chiclayo sino de todo el norte del país muchas gracias por estar con nosotros gracias a usted vamos a ir a la pausa pero antes de la pausa mejor después de la pausa los mensajes de los auspiciadores porque nos hemos pasado como ocho minutos regresamos con más esto es exitosa otro pollo a la brasa cada vez que me paso tengo que pagar un pollo a la brasa cae de pena Jaime Delgado es presidente Aspec va a estar con nosotros para hablar de la leche que no es leche y vamos a abrir por supuesto los teléfonos regresamos continuamos con Nicolás Lucar en exitosa 50 años soñando contigo y estamos ahora con Jaime Delgado segundo segundo round segundo capítulo hoy día Jaime para hablar bienvenido expresidente de Aspec ex congresista y un defensor activo de los derechos de los consumidores en el Perú la pregunta que hemos planteado a las redes sociales el día de hoy a raíz de la declaración de Gloria diciendo que Pura Vida si tiene 60% de leche queremos saber cuál es la opinión que tienen ustedes amigos envíenos sus comentarios a arroba exitosa PE y al Facebook exitosa noticias regresemos al punto acá lo que está en discusión Jaime es que no se está informando adecuadamente a los consumidores sobre el producto que se les está ofreciendo a ver lo que pasa es que los productos naturales en su estado natural tienen una denominación que corresponde realmente a su naturaleza pero lamentablemente la industria ha venido utilizando como nombre ese del producto natural para aquellos productos que son procesados que han sido manipulados que han sido sometidos a altas temperaturas a procesos de estandarización homogenización adición preservación estabilización etcétera etcétera entonces si bien es cierto tú puedes haber utilizado un insumo que es la leche o es el chocolate o es el yogur o es la miel que se yo si tú la has transformado tú ya no puedes seguir llamándole como al producto natural porque no lo es es decir a ver vamos a hacer un robot y a ese robot para que tenga una apariencia de humano tú le vas a poner piel natural y lo pones en vida o sea le pones una piel que es realmente este muy similar y sacada de digamos de la piel natural ese ser es un ser humano no es un robot con algunas células que ha sido sacada de los humanos no es claro ahora lo que está diciendo Gloria es que su pura vida si tiene leche o sea tiene 60% de leche o sea tiene 60% de leche pero eso el hecho de tener leche no significa que sea leche es decir mira yo te pongo un ejemplo muy específico hace muchos años denunciamos no sé si a Saga o a Ripley por vender zapatos escolares de cuero cuando no eran cuero era un material sintético al que ellos llamaban llamaban cuero reconstituido entonces dijimos pero que o es cuero o no es cuero porque de acuerdo a las normas internacionales cuero es la piel de la res la piel de la res y esto es piel de la res bueno hemos utilizado la piel de la res hay parte de la piel de la res ahí pero explícame cuál es el proceso mira sacaban de todas las fábricas los retacitos de cuero esos lo molían lo pulverizaban le echaban unas sustancias químicas aglutinantes y lo convertían en una tela entonces y le daban la apariencia y hasta el olor al cuero pero es cuero no eso no es cuero o sea tú no puedes llamar cuero a eso tú puedes llamarle cualquier cosa pero no cuero has utilizado el cuero el problema es que en este caso de Pura Vida lo que sorprende es que sale esta resolución en Panamá que es la que pone el tema en el centro de la discusión nuevamente pero resulta que en el Perú el año 2012 me parece hay una resolución de Indecopi igualita a la de Panamá eso es eso es lo grave porque yo estoy ya la verdad confundido porque hay una denuncia de live rechazada en su oportunidad han salido los industriales los productores de leche los ganaderos a mencionar que del año 2010 le han venido planteando al Indecopi esta denuncia y el Indecopi no ha actuado entonces la verdad que o sea la denuncia de que se está vendiendo como leche algo que no es leche ¿no es cierto? y ellos plantearon una acción por competencia desleal porque diciendo lo que nosotros vendemos como ganaderos esto si es leche pero este producto que ha utilizado parte como insumo de la leche pero al haber sido modificada transformada adicionada preservada etcétera no puede seguir llamándole leche Jaime ¿en cuántos otros casos en la mañana está Philly Batters haciendo una extensa recorrido sobre productos pero es impresionante porque pasa en un montón de productos en un montón mira yo tengo aquí unas 200 300 etiquetas que es parte de mi ejercicio cotidiano y académico sobre el análisis de publicidad y etiquetado de productos y te vas a dar cuenta que es una constante ¿por qué no nos muestras algunos? ayer nos mostraste por ejemplo el tema de la leche chocolatada yo te muestro esto por ejemplo hablemos del tema de chocolate chocolate es un producto originario el cacao es originario de la amazonía pero fue popular se hizo popular por los mexicanos la cultura maya y azteca sorprendieron a los españoles conquistadores cuando les daba una bebida que se llama el chocolate que era una bebida caliente espesa y que era media afrodisiaca porque era realmente estimulante entonces los españoles conservaron esto en secreto esta bebida durante casi 100 años en los conventos españoles y cada vez que había unas ceremonias invitaban ese chocolate que sorprendía a la gente y nadie sabía cómo se hacía bueno esa bebida chocolate es 100% cacao le adicionaba un poquito de miel para darle un dulzor ese es el verdadero chocolate pero luego cuando se fue industrializando dijeron ya es que chocolate chocolate un tanto va a ser muy caro entonces hay que adicionarle grasas vegetales hay que adicionarle azúcar y lo convirtieron en un producto mira las normas codex establecen que para llamar chocolate tienes que tener por lo menos 35% de cacao que es nada o sea un verdadero chocolate es 70-80% de cacao ya pero las normas codex dice pero por lo menos ponle 35% de cacao de los cuales 18% tiene que ser manteca y cacao porque hay dos partes del chocolate una parte es la parte grasa que es la más nutritiva el aceite la manteca y cacao y otra parte la parte seca que es la cocoa ¿no es cierto? entonces para hacer chocolate tienes que tener 35% en este producto que tú tienes acá es saborizante esto es la chocolatada dice la preferida chocolatada ultra alta pasteurizada bebida de leche chocolatada fortificada exacto y no tiene chocolate pero no tiene chocolate no tiene chocolate entonces y laive igual leche chocolatada y no tiene chocolate dice ingredientes leche fresca suero de leche azúcar cacao en polvo que no dice cuánto aceite vegetal sal sabor chocolate o sea tiene un saborizante para que por lo menos sepa chocolate pero por ningún lado dice y sin embargo mira la presentación y la frase chocolatada es lo que invade la etiqueta lo compras por eso por el contenido de chocolate fíjate la otra de laive ¿dónde están los ingredientes acá? ingredientes leche fresca suero azúcar cacao en polvo estabilizadores aceite vegetal sal sabor sabor chocolate una vez más pero chocolate no tiene pero no tiene chocolate entonces no le puedes llamar leches chocolatadas pero mira podríamos pasarnos este tienes ahí otro producto a ver muestra nosotros tengo otro producto dice este acá aceite de soya bel dice exento de colesterol y le pones un corazoncito ahí o sea ¿qué significa eso? que estás protegiendo tu corazón porque no tiene colesterol un momentito el colesterol está en el reino animal los aceites son vegetales los aceites no contienen colesterol es como decir vendo agua cero grasa miren esto es muy buena agua cero grasas pero claro porque no va a tener ¿cómo va a tener grasa el agua? y aquí a los aceites le pones cero colesterol protege tu corazón o sea esa es una inducción a error de la más descabellada y aprovechándose de que la gente no sabe de nutrición y aquí tienes otra otro chocolate para taza fíjate los ingredientes en los ingredientes lo que pasa que viene en letra tan pequeñita casi no se lee casi no se lee azúcar cacao en polvo extracto de malta emulsificante sabor clavo canela escúchame pero no no me no está no tiene chocolate no tiene chocolate no tiene cacao no tiene manteca y se llama chocolate para taza instantáneo exacto ahora mira está reventando el teléfono vamos a abrir las llamadas del público para escuchar lo que la gente tiene que decir si estamos en el 251-9422 y en el 467-4499 muy buenos días adelante escuchamos ¿qué pasó? ¿aló? ¿me copia? sí, sí, claro que sí estamos al aire adelante sí, bueno yo hablando yo quería participar bueno con la presencia de su invitado creo que muchos problemas se generan para el consumidor por lo siguiente las denuncias y luego las multas que aplica cuando hay de los fabricantes ¿a quién va esta multa? en otros países favorecen al demandante ¿verdad? entonces ahora cuando uno hace una denuncia ante el Indescopi esas denuncias uno hay que pagar para que esa denuncia siga adelante ¿no? entonces ahora otro punto cuando hay algo que recibe una indemnización parte del agraviado eso no existe entonces cuando no existe le quitamos la fuerza para que el consumidor haga una denuncia yo tengo un producto en este momento no lo voy a lanzar porque voy a hacer mi denuncia ante el Indescopi porque me están dando gato por liebre con relación al pescado ¿verdad? segundo el Indescopi debería ser más empoderado por el Estado debería ser un instituto que tenga poder para sancionar y debería tener también laboratorios que a la par con otros laboratorios corroboren con profesionales que el producto no es el producto que se dice que es muchas gracias no, muchas gracias mira, acá tengo otro este que trajiste todavía Ángel Mel dice que es espectacular dice Ángel Mel aritos de maíz trigo de avena con miel de abeja pero cuando uno lee los ingredientes acá con letras chiquititas miren lo que dice harina de maíz 36% azúcar harina de trigo fortificada 24% harina de avena 4% sal fosfato tricalcico miel de abeja escuchen 0.5% glucosa o sea 0.5% de miel y tú puedes decir que esto es nada o sea 0.5% significaría que un arito un arito lo tendrías que partir en 200 pedacitos y una de esas partículas es es miel o sea pero sin embargo o sea fíjate fíjate el engaño dice desde la marca ¿cuál es la marca? Mel mel o sea para inducirte que es de miel el 50% del etiqueto y en los frutados porque se ha hablado también de los frutados que se habla que son de fruta y no son de fruta no tienen fruta o sea lee los ingredientes en este cereal que dice frutados dice aritos frutados dice harina de maíz 56% harina de trigo 8% harina de avena 4% azúcar saborizante artificial de frutas aceite vegetal sal antioxidante colorante ¿y dónde está la fruta? no existe la fruta no pero esto 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 es grosero o sea no tiene fruta no tiene fruta tiene sabor a fruta y color de fruta exacto pero fruta no es y se llama aritos frutados frutados a ver vamos mira el congresista salvador heresi ha presentado una ley modificando la ley de alimentación saludable ese es un proyecto que recoge los planteamientos de la industria y en su proyecto de ley dice que no serán sujetas de digamos no se considerará publicidad a las marcas o sea al no se considera publicidad las marcas entonces no están ajenas al control de la supervisión ¿no es cierto? ¿por qué? porque hay marcas que desde la marca misma ya es engañoso aritos frutados cereales mel o sea intergraques o sea ya desde la marca te inducen error ese es el problema vamos a recibir más llamadas del público Jaime si lo permite adelante por favor escuchamos si señor lucar muy buenos días adelante por favor mire yo creo que en general la radio y los entrevistados y ustedes están enfocando mal el problema yo quisiera dar mi opinión un resumen muy claro la leche pura vida esas leyes en esclito no son no son productos malos el problema el único problema es que yo me doy cuenta perfectamente por ejemplo soya por el sabor y leo en la etiqueta etcétera esos no son productos malos el punto es que el etiquetado no es correcto y en Panamá eso ha sucedido no, no magnifiquemos la cosa en ese sentido ese es el primer punto entonces lo que hay que cuidar es que este etiquetado adecuadamente pero no son productos malos el gran problema está en los productos que hacen daño en los productos porque no está mal ahí se reían ustedes de que este tiene un poquito pero no es un producto malo que la soya que si tiene esto no es producto bueno simplemente por ejemplo en mi caso cuando veo chocolate y el único chocolate que es el que la cuestión es reglamentar el nombre así como una denominación de origen que averiguar que averiguar ahí pero no 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 usted dice que la preocupación principal debe ser si estos productos producen daño o no pero pero también es importante que le digan a uno que es lo que uno está comprando ¿no? o sea por ejemplo hay una discusión sobre esto de la publicidad engañosa o sea tú tienes estas estas bebidas digamos las imágenes de las frutas ahí tienes imagen de fruta tú lo ves y dice fresa piña toronja y mandarina pero al costado a la izquierda dice sabor artificial lo cierto es que ninguno de estos productos tiene tiene fruta y por eso es que digamos otros países en otros países está prohibido que tú utilices las imágenes de fruta si no tienes fruta en su composición ¿no es cierto? o sea las mismas marcas por ejemplo la marca TAN estos refrescos TAN en el Perú le vas a ver la imagen de la manzana de la naranja de la piña el mismo producto TAN en Brasil en Argentina Uruguay Paraguay países del Mercosur prohibió utilizar imágenes de frutas eso es regulación o sea lo que pasa que nuestra regulación aquí es sumamente débil y la presión de los industriales digamos para que no exista regulación ha provocado esta situación pero ¿qué pasó con la ley? hay una ley que se aprobó hace ya varios años la ley de alimentación saludable que establecía entre otras cosas el derecho de los consumidores a ser informados de manera rigurosa sobre el contenido de los productos con las advertencias mira las etiquetas de Chile en Chile y en Ecuador ya se están poniendo las advertencias cuando un producto es con alto contenido o sea dice por ejemplo alto en calorías con el sello del Ministerio de Salud alto en azúcares con el sello del Ministerio de Salud es decir no solamente se respeta escrupulosamente cuáles son los contenidos sino se hace una advertencia ¿no es cierto? sobre calorías y azúcares en este caso claro porque si tú quieres leer una etiqueta tendrías que ser nutricionista para entenderla para entender cuál es el contenido de sodio o de azúcar en una porción de 32 gramos de galleta es un ejercicio realmente complicado para el usuario por eso es que tenemos que simplificar dándole información frontal que sea fácil de entender para los consumidores y estamos en eso pero lamentablemente el gobierno hasta ahora no saca el reglamento de la ley de alimentación saludable y lejos de esto el congresista Salvador Eresi pretende modificar la ley en favor de los industriales recogiendo todos los planteamientos de los industriales para que prácticamente siga habiendo comida chatarra en los colegios que no se pongan las advertencias estas etcétera etcétera la industria de la alimentación es una industria es decir alimentar a miles de millones de habitantes en la tierra te enfrenta a un reto no es cierto a la necesidad de redes y sistemas de distribución masivas de industrialización de la alimentación del tema de la duración de los alimentos para poder no es cierto conservarlos es decir te plantea una serie de problemas donde inevitablemente te enfrentas al tema de la industrialización de la alimentación pero hay formas de industrialización hay formas de industrialización que son básicas y otras que son los ultraprocesados los ultraprocesados dejaron de ser alimentos son productos procesados comestibles ya no les puedes llamar alimentos un alimento ligeramente procesado para envasar por ejemplo no se puede ser una conserva de atún o el mismo pan que es un producto procesado pero ligeramente procesado que no ha alterado su estructura su esencia su naturaleza pero lo que pasa que nosotros estamos si tú lees algunos de estos las etiquetas de uno de estos productos vas a encontrar con una lista tan impresionante que solamente siendo químico la vas a entender yo siempre digo a mis alumnos cuando les hago leer etiquetas y no pueden pronunciar algunas palabras lección nunca te metas a la boca lo que tu boca no pueda pronunciar ahora que la ley lo que dice y nunca se reglamentó eso es verdad es que debería haber una advertencia si el producto tiene una alta carga de calorías una alta carga de azúcar una alta carga de sodio o de grasas saturadas o si es un producto que ha sido modificado genéticamente no es cierto que es un producto de los que se llaman transgénicos transgénicos o sea esas advertencias no existen en los productos en el Perú no existen los doritos doritos que se venden aquí en nuestro país y a raíz de que Ecuador ya obliga al etiquetado de transgénicos todas las etiquetas de doritos contienen transgénicos y aquí no o sea nos están obligando a comer a ciegas y ese es derecho a la información o sea derecho a la información significa tú tomas tus decisiones tú no le estás diciendo claro tú no le estás diciendo no consumas sino tú le estás diciendo que el consumidor decida si usa o no usa ese producto pero en función de tener la información adecuada correcta y precisa vamos a ir a la pausa Jaime si lo permite estamos hablando del tema de la alimentación saludable que de alguna manera lo que nos lleva está con nosotros Jaime Delgado es presidente de Aspect y excongresista de nombre dedicado a la defensa de los derechos del consumidor a raíz de este escándalo que se ha generado por la información que nos viene de Panamá donde se prohíbe la distribución del producto pura vida porque se presenta como leche evaporada y ellos dicen no momentito no es leche evaporada o sea eso tiene leche pero tiene otros productos que ya no lo puedes vender como leche evaporada y resulta que eso también ha estado ocurriendo en el Perú y es más resulta que hay una resolución del tribunal de Indecopy que tiene casi 5 años y que no se ejecuta en el mismo sentido eso es o sea ¿por qué pasa una cosa así? porque esto nos lleva digamos a varios temas uno es el que la ley de alimentación saludable todavía no se reglamenta pero nos lleva a que Indecopy como que no tiene peso ¿no? no, no yo siempre he considerado de que Defensa del Consumidor debería ser una entidad independiente del Indecopy como es en casi todas partes del mundo donde el sistema de protección al consumidor es fuerte son instituciones independientes España México Chile Brasil etcétera etcétera lo que pasa que digamos Defensa del Consumidor es un apéndice de Indecopy y eso lo ha debilitado o sea no tiene la suficiente autonomía personalidad prestancia no es el órgano rector entonces ese es un cambio estructural que ojalá en algún momento se dé por otro lado lamentablemente en nuestro país no se está actuando con la firmeza que están actuando otros países en este tipo de casos ayer comentábamos por ejemplo Nicolás con el tema del papel higiénico el mismo caso en Chile el Servicio Nacional del Consumidor el CERNAC ha puesto contra la pared a Kimberly y le ha dicho bueno tú has causado un daño al ciudadano le has cobrado de más al ciudadano a esto se llama acciones por intereses difusos porque no podemos individualizar cuántos han comprado papel higiénico en los últimos 10 años pero le has generado un perjuicio me vas a pagar la multa claro pero cómo le vas a resarcir ese daño ocasionado al consumidor cuando se ha acreditado que había una concertación de precios para vender el papel higiénico más caro y para cobrar más ¿no es cierto? ha habido una afectación al bolsillo de los consumidores ¿sabes qué ha hecho el Servicio Nacional del Consumidor? la está obligando y ya es un compromiso de la empresa Kimberly en devolver al ciudadano a los millones de consumidores chilenos 150 millones de dólares ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar? les va a llegar a su cuenta de ahorros a su cuenta bancaria de cada chileno mayor de edad una suma de 10 dólares ¡qué simbólico! pero ojo es una devolución por el enriquecimiento indebido que tú has tenido como empresa dime aquí ¿cuántos casos de concertación hemos tenido donde los consumidores hemos sido afectados? SOAT el pollo ¿recuerdas el caso de las avícolas allá por los años 90? o sea durante muchos años las avícolas nos cobraron 10 centavos de más por kilo de pollo eso es una millonada de dinero o sea el último caso de las farmacias o del mismo papel higiénico o sea al consumidor peruano nunca se le rezarse nunca se le devolvió al consumidor lo que se le cobró de más nunca se le devolvió vamos con Judy Rodríguez ¿qué dicen las redes Judy? ¿qué dicen el Twitter y el Facebook? cuéntanos por favor una de las marcas más importantes de toda nuestra vida ¿no? con lo que hemos crecido yo Gloria le tengo una confianza increíble pero con esto definitivamente la confianza se ha caído y eso es lo que opinan nuestros seguidores en nuestras redes sociales porque José Otero nos dice ¿por qué será que las denuncias vienen del extranjero? ¿cuántos productos de consumo humano estarán así o peor? ¿quién controla todo esto? ayuda menciona Annalise nos dice eso debe estar indicado en la etiqueta para darle la opción al consumidor de comprarlo o no por otro lado nos dice que el engaño es lo peor y ¿dónde está la ética de estas empresas? César nos dice esta empresa nos ha estado vendiendo grasa saturada aceite de palma que le hace daño a nuestro organismo Indecopy oficial resuelvan etiqueta César por otro lado Daniel Sánchez nos dice Nicolás ¿qué papel cumple? Dijesa en este caso hace la consulta en la mesa de conducción César Fernández nos dice y las bebidas gaseosas nadie comenta eso por otro lado Antonio dice yo no le creo nada a arroba leche y gloria oficial vendiendo gato por liebre nos dice y el Indecopy no pasa nada vamos a revisar rápidamente las opiniones en el Facebook ¿qué opina Luis Manuel? dice los productores y campesinos de leche hicieron mención que ellos pueden aumentar la cantidad de leche a las empresas como Gloria Inesle sin embargo Gloria Inesle dice que no porque el agua y los ingredientes son cancerígenos y lo vuelven espesito no sé específicamente a qué se refiere Luis Manuel pero es el comentario que nos hace por otro lado a ver Michelle Barr nos dice en el Indecopy está enquistada una camarilla ideologizada que sólo atiende furiosamente las demandas de las minorías empoderadas y no tiene voluntad de reivindicar a los reclamos de las mayorías son algunos de los comentarios en Twitter y en Facebook Nicolás la gente está muchas gracias la gente está muy molesta ahora pero qué cosas hay que hacer lo primero es que tiene que salir el reglamento de la ley de la alimentación saludable porque es la que regula precisamente esto exacto y ojalá que no lo tenga aguantado eso está en la PCM con el premier Zavala y ojalá que Zavala le ponga ganas a esto ojalá que no no es que porque proviene de la industria va a seguir protegiendo digamos a sus colegas eso es un tema bien delicado que incluso nos pone a los medios de comunicación en una posición bastante incómoda ¿por qué? porque son auspiciadores importantísimos de todos los medios de comunicación entonces cómo pero hay que poner en una balanza o sea estamos hablando de acá qué cosa prima ¿no es cierto? el interés de los ciudadanos porque además no se está reclamando no se está diciendo que desaparezca la industria de la alimentación se está reclamando el derecho de los ciudadanos vamos a tener claro la información adecuada información así es así que ojalá pues de que el gobierno pueda sacar pronto el reglamento tú dices además Jaime que hay que o sea Indecopy es el Instituto de Defensa del Consumidor es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual la palabra consumidor no existe ni siquiera está dentro de Indecopy está porque posteriormente se adicionó el tema consumidor pero lo que debería existir es un organismo aparte porque aquí tiene que ver con las marcas la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor debería ser un ente independiente eso venimos reclamando hace muchísimo tiempo cuando se formó la comisión para redactar el código de protección al consumidor diseñamos el sistema pensando en que la autoridad tendría que ser una autoridad distinta del Indecopy como un ente rector pero eso lamentablemente no prosperó muchas gracias a Jaime Delgado por estar con nosotros muy gentil como siempre y este tema por supuesto va a seguir y vamos a esperar cuál es la reacción de las autoridades correspondientes comenzando por el Congreso que tiene que agarrar de una vez por todas el toro por las astas ¿no es cierto? y y entrarle a este tema de la ley de la alimentación saludable está hablando el Contralor Edgar Alarcón en este momento vamos a escuchar qué es lo que dice no hay ninguna actividad lucrativa en esos años porque se han movido en mi familia o sea mi esposa y yo que es la sociedad conyugal hemos renovado tres veces el vehículo o sea hemos tenido un carro en cuatro años siete veces el vehículo me dedicaba a la compra y venta de carros no es así y está reclamentado pero ya sabemos que justamente ayudó a sus hijos en este negocio no yo le dije a mis hijos que con este negocio se pagó incluso las universidades mis hijos a mis hijos yo le he dado un capital inicial mis hijos le he dado un capital inicial y se ha comprado su carro y ellos han entrado a una página que todo el mundo conoce que conocen este tema que se llama copar copar dice vamos a rematar este carro ellos no no importan el carro dicen a una empresa a un amigo alguien que tiene la autorización para hacer el tema hace la importación traen el vehículo lo registran a su nombre de vehículo lo usan los carros van renovando los carros poco a poco pero eso no es dedicarse a compra y venta de vehículos porque no tiene empresa no es una actividad lucrativa para ellos de repente cuando hayan tenido algún diferencial se habrán ayudado tienen algún beneficio que es para ellos o sea no se quede malo tiene que los hijos mejor en su vida ¿qué empresa es la que importaba los vehículos? ¿ah? ¿qué empresa es la que importaba los vehículos? la verdad que no recuerdo porque hay un montón aquí en Arequipa en Tagna no están en nombre se ha dicho que usted se reunió con Keiko Fujimori después de las elecciones presidenciales no tengo el gusto de conocerla la señora nego categórica no tengo el gusto con el que es se señala que justamente después de esa reunión es que usted según un medio local ya habría tenido cercanía con la bancada Fujimorista y es por eso que no se investigó la compra de computadoras en el Congreso a la señora Keiko Fujimori no tengo el gusto de conocerla nunca he conversado con ella la compra de computadoras se ha hecho un servicio de control que lo ha hecho el OSI del Congreso hay el informe correspondiente se ha determinado que había riesgos ahí en esa compra tengo entendido que se ha dejado sin efecto el contrato del personal a cargo de la compra de computadoras y las computadoras creo que en el extremo se suspendió la compra no sé si se habrá retomado la fecha ¿no? se ha dicho la víspera que se ha iniciado una campaña en su contra ¿quiénes estarían detrás de esta campaña? hay todo todo una digamos una operación armada para desarticular la contraloría dejar sin cabeza la contraloría entonces es lo que yo noto claramente ¿no? una campaña mediática bastante estructurada como el dijo desde ayer tratar de lo mínimo hacer una cosa grande de terrenos de 5 mil soles de otro terreno que me costó 2 mil y tantos soles en Cañete entonces ahora yo también voy a poner a revisar qué se hizo en el año 2003 qué se hizo en el año 2004 en los gobiernos anteriores cuando el actual presidente era ministro ¿no? me parece que no es así el trabajo tenemos que ver el Perú hacia adelante ¿qué nos falta como Perú? ¿qué debemos hacer como el Perú para mejorar mejorar el país? ¿no? entonces ya creo que es hora que nos dejemos de estos temas yo estoy esperando que el Congreso tome la decisión y estoy dispuesto a ir a las instancias que me dedica el Congreso para ir a responder porque todo lo tengo documentado todo lo tengo documentado y lo voy a demostrar en el Congreso cuando ellos me requieren asistir ante ellos bueno le ha dado su vuelto Edgar Alarcón ahí se quieren revisar dónde qué hacía yo si compré un terreno en Cañete bueno yo voy a revisar lo que hacía el presidente actual cuando era ministro Alejandro Toledo suácate así estamos antes de seguir adelante tenemos una mención de nuestro auspiciador sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción desde la elaboración de los resortes la producción de la reconocida espuma cebra hasta el ensamblaje completo lo que le permite tener la absoluta garantía de entregarte un colchón de la más alta calidad para asegurarte el descanso para una vida saludable porque el que no duerme bien no vive bien Paraíso 50 años soñando contigo y vamos a a conversar ahora con Drago Kisic tú eres Drago hijo ¿no es cierto? así es así es yo estaba esperando que entre Drago sí muchas gracias por la invitación vamos a conversar sobre el Cade Universitario 2017 quisiera que nos expliques quiénes son los que participan qué temas son los que se van a tratar sí por supuesto el Cade Universitario es un evento que ya tiene 23 años y ha crecido a nivel de importancia a lo largo de los años este año vamos a congregar entre 650 y 700 jóvenes universitarios de último año del tercio superior en la Escuela Naval del Perú y el evento dura 4 días de hecho los jóvenes pernoctan ahí porque tienen actividades hasta altas horas de la noche e invitamos a jóvenes de todos los departamentos de universidades e institutos de todo el país de hecho este año como meta tenemos que participen todos los departamentos del Perú porque creemos que la diversidad genera un beneficio muy grande para los jóvenes en su interacción y en los trabajos que hacen en equipo también en el evento yo estoy viendo acá en la encuesta que se realizó porque es trascendente esto del del Cadeo Universitario porque de alguna manera es reunir a los jóvenes líderes o los que van a ser los líderes de la sociedad en un futuro cercano y para hablar sobre los temas que digamos preocupan y digamos merecen la atención ¿no? del país y se hizo una encuesta el año pasado y estoy viendo acá que el 70% de los participantes en el Cadeo Universitario pensaban que para lograr el crecimiento económico significativo y sostenido se requería eliminar la corrupción que es un tema que paradójicamente ha sido sistemáticamente evitado por el Cade empresarial ¿no? por el Cade digamos el Cade grande sí justamente por eso el tema que estamos planteando este año es hagamos lo correcto hagámoslo siempre porque pensamos que debemos poner énfasis en que necesitamos hacer las cosas bien para ir a un país desarrollado próspero unido entonces hemos aprovechado un poco la coyuntura de los hechos que han pasado en términos de corrupción y otras cosas que hemos visto que no tienen que ver con hacer lo correcto y queremos plantear mensajes claros y concretos y levantar también observaciones y conclusiones de los propios jóvenes para participar en el debate nacional y concluir que debemos hacer las cosas bien debemos hacer las cosas de otra manera para poder seguir adelante ¿cómo es? ¿Hagamos lo correcto? Hagamos lo correcto hagámoslo siempre es el tema que está articulando todos los contenidos del Cade Universitario este año de hecho estamos invitando personas, panelistas muy inspiradores con una trayectoria limpia del sector empresarial de la política también y algunos que están en organizaciones juveniles entonces nos hemos preocupado por invitar a personas de todos los ámbitos para que inspiren a los chicos y para generar compromiso con el país porque ese es el objetivo principal generar compromiso país y liderazgo en los jóvenes para que ellos se vuelvan agentes de cambio claro porque el problema es que en las conferencias anuales de ejecutivos que ha habido en los últimos años se ha hablado mucho del crecimiento es decir todos han estado orgullosos de como el país crecía como nuestros índices en comparación con otros países eran significativamente más altos ¿no es cierto? como han crecido nuestras exportaciones como ha crecido el presupuesto de la república es decir si uno seguía por el discurso del Cade todo iba muy bien ¿no es cierto? éramos un país floreciente cuando uno voltea a mirar la realidad lo que te encuentras es que la salud pública se cae a pedazo la educación es de las últimas del mundo tenemos un déficit de infraestructura lamentable nuestra inseguridad o sea es ya insoportable y eso tiene que ver con la falta de recursos ni el tránsito funciona en la ciudad de Lima es decir o sea en un país donde todo está bien por ratos parece que todo estuviera mal y en medio de todo eso una corrupción transversal en todo lo que es la obra pública si de acuerdo por eso nosotros lo que buscamos es que los jóvenes se comprometan con diferentes actividades para mejorar todo esto porque hay mucho por hacer todo lo que has mencionado también genera una oportunidad de hacer cosas por el país pero hacerlas bien entonces nosotros estamos tocando tres ejes principales que son institucionalidad debemos respetar la institucionalidad y reforzarla eso también salió el año pasado en la encuesta el año pasado más de la mitad de los chicos decían que el país no tiene una institucionalidad confiable de acuerdo porque es parte de la cultura también lo que está pasando que nosotros evaluamos o las personas evalúan si van a poder salirse con la suya o no cuando cometen actos indebidos y luego estamos viendo que las sanciones vienen después de 10 años 15 años con lo cual demoran muchísimo creemos que tenemos que reforzar estos mecanismos de control y de sanción para que las personas sepamos que debemos comportarnos dentro de una normativa adecuada pero también debemos mejorar los valores y la cultura y vamos a trabajar mucho en el tema de los valores la ciudadanía y la cultura incluso como novedad tenemos talleres de competencias blandas y personas que van a hablar de temas más soft para inculcarles digamos esos valores y para que entiendan que cuando uno actúa con valores independientemente de los resultados uno puede estar satisfecho y feliz también porque eso es parte de lo que todos queremos también como sociedad y estos actos que hemos visto lo único que hacen es erosionar la confianza de las personas y la confianza en los líderes muchos de los jóvenes están decepcionados de los líderes que hemos visto a nivel empresarial y a nivel gobierno que se han comportado de una manera inadecuada pero también hay muchos líderes que están haciendo las cosas bien y han conseguido buenos resultados y esos líderes son los que estamos invitando al evento para que inspiren y para que interactúen con los jóvenes nosotros queremos que esta conversación intergeneracional y también la conversación que van a tener entre ellos y los equipos que se generan entre distintas provincias del país genera un ambiente muy rico y genera una motivación y energía para ellos en el sentido que cuando termina el evento salen con muchas ganas de hacer muchas cosas y de salir de su zona de confort de desafiarse un poco y de hacer cosas por el país ahora lo que se viene es un reto para los jóvenes porque yo creo que va a haber un derrumbe de la clase política que me temo que va a ser muchísimo peor de lo que todo el mundo espera por las informaciones preliminares que van llegando de Brasil y esto va a requerir una reconstrucción moral además en un contexto donde tienes un problema por ejemplo como el de la delincuencia que no es solamente un problema policial es un problema social hay un sector de la juventud que está involucrado en actividades delictivas pero cuando tú ves que los presidentes los ministros se están robando entonces ¿con qué autoridad moral tú llamas al orden a los jóvenes sin fractores? correcto si el ejemplo de quienes dirigen el país es el peor que se les pueda dar correcto una manera de cambiar la cultura y estos factores que tenemos es dando el ejemplo y a veces no tenemos a los líderes adecuados y además estos líderes son los que aparecen más en las noticias también y eso a veces nos desmotiva a todos pero nosotros una de las cosas que queremos hacer es invitarlos a los jóvenes a participar en la política y generar un cambio individual y una transformación individual para que desde ahí podamos ir forjando poco a poco un mejor país y mejores líderes entonces si no los animamos a ellos mismos a participar ¿cómo vamos a esperar que el sistema cambie por sí solo? muchas veces los jóvenes tienden a poner la culpa en otros pero sin embargo si no te involucras sobre eso insistía mucho Julio Guzmán en su campaña decía ya no hay que quejarse sino hay que involucrarse o sea si no te gusta la gente que está haciendo política hay que arrimarlo a un lado y hay que entrar a hacer política ¿no es cierto? en el buen sentido de la palabra porque está muy desvalorizada lamentablemente la política ¿no? creemos que con estas nuevas leyes que van a salir de partidos políticos eso puede mejorar de hecho los jóvenes en la encuesta que hicimos el año pasado el 80% cree que es importante la participación en política y un tercio ha participado de alguna manera en ella y ahora con los líderes que vamos a traer por ejemplo a Salvador del Solar a Fernando Zavala que son líderes pro que han hecho las cosas bien y que han tenido una trayectoria también en el sector privado antes queremos transmitirles que es posible hacer política bien y conseguir buenos resultados y de hecho los chicos cada vez están animando más a eso a mí me preguntan muchísimo cómo participar más en política y cómo hacer las cosas bien entonces esta es la transformación que nosotros estamos tratando de generar y fomentar digamos y siempre viene por una transformación individual primero y este evento lo que busca generar ese tipo de liderazgo con valores y es un evento además muy interactivo que no solamente genera un aprendizaje pasivo sino de involucramiento de conversación de diálogo vamos a tener por ejemplo a Pablo de la Flor también con Elsa del Castillo rectora de la Universidad del Pacífico conversando con los chicos en un panel de una hora y creemos que eso enriquece mucho el evento si tenemos una información de último minuto pero no la no la entiendo muy bien señora Magariño me dice que la fiscalía ha corroborado la información sobre los consorciados de Odebrecht o sea esto qué significa porque la procuraduría había reclamado el incluir a las empresas consorciadas en investigación se les ha incluido o no no se les va a incluir uy 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 eso no como que no nos gusta no vamos a a ver qué pasa muchas gracias Drago por estar con nosotros ha sido Drago Kisic presidente del Cade Universitario 2017 de la Cade Universitario 2017 muchísimas gracias y invitamos a todas las universidades a participar los esperamos ahí ¿esto cuándo es? ¿cuándo es? ¿el 21 de junio? del 21 al 24 de junio también lo vamos a transmitir por streaming así que lo pueden ver también por ahí van a ver líderes excelentes a uno de ellos que ya he comentado muchas gracias Drago y felicitaciones por tu trabajo don Manuel Rosas ya llegó que buena esta frase hagamos lo correcto hagamos lo siempre eso habría que hacerles escribir a cada uno de los que vayan cayendo presos que escriban un millón de veces que lo escribieron como se hacía antes en los colegios hagamos lo correcto hagamos lo siempre hagamos lo correcto tan fácil suena pero hacerlo complicado nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer como dicen ¿te acuerdas de esa frasecita? de que no puedes caminar derecho ¿de quién? eso era de Nadine de Nadine a Chejade y luego la que caminó más torcido aparentemente Nadine bueno las cosas que ha dicho ayer Martín Belagún del ocio son tremendas ¿no? a final en cuanto ¿por qué ha dicho? 400 o 700 mil no él dice que él da fe de que él entregó 400 mil en 2006 de Odebrecht pero que además él puede dar fe aunque él no participó directamente que recibieron 300 mil en 2011 de OAS OAS ¿no? entonces eso ya y ha dicho algo más sobre Acurio el gobernador regional de Cusco que en realidad Acurio ha sido simplemente una especie de tonto útil o sea que lo han usado para quienes reciban el dinero sean otros y ahora y ahora ahorita ahorita en Tarapoto conferencia de prensa Víctor Isla ayer en Iquitos por un tema de audios de vinculación en el que aparentemente Víctor Isla conversa con el alcalde de Tarapoto y le dice te doy esto te doy esto te doy esto estás hablando conmigo yo soy el número uno hablas conmigo hablas con Humala ahorita es decir ahorita en ese instante o sea la conferencia debe haber terminado hace aproximadamente unos 20 a 25 minutos el audio hay como bueno dos audios han sido los que han salido pero hay más audios y la idea es determinar ahora yo no entiendo por qué el tema no se está tocando en Lima porque no solo es Víctor Isla expresidente del Congreso de la República además sino es Isla en nombre de Humala es Isla que dice yo hablo con el uno y te voy a dar esto te voy a dar esto y hablan de una licitación de 800 y tanto 800 mil o 80 millones no se bien pero le hablan es apabullante esto es brutal uno siente que le aplasta cada día cada día yo creo que al final uno sale a la calle y dice tengo que cuidarme del raquetero pero también tengo que cuidarme de quienes me chorean en el municipio en los gobiernos regionales en los ministerios en la presidencia de la República ahora tengo que cuidarme que me roban en la leche me roban en la miel me roban en el chocolate o sea por todos lados nos roban estamos timados por todos lados ayer ha sido un comentario sobre el programa este buenísimo programa de O Globo que se llama Fantástico donde presentaron un excelente reportaje sobre qué hubiera pasado si toda la plata que se robaron en Brasil en estos últimos años de corrupción se hubiera conservado y se hubiera usado para resolver los problemas de Brasil y yo trataba de hacer el símil con el Perú entonces cuando tú tienes una discusión ahorita que no hay plata para pagar a los maestros que los colegios no tienen mantenimiento ¿no es cierto? que no tienen el equipamiento que debían tener que los hospitales se caen a pedazos se dan vergüenza que falta implementación que en seguridad tienes la tercera parte de policías de investigación que debías tener porque no hay recursos que te faltan recursos por todos lados que no tienes carreteras donde debía haber y empiezas a comparar eso con los que se han choreado y resulta que esa plata te resuelve todos esos problemas sí, sin duda sin duda estás hablando de cientos o de miles de millones y por todos lados mira, en Brasil decían que las comisiones iban de 10 y podían llegar en el caso de Petrobras hasta 17% de comisión ilegal o sea, ahí con descaro además hacían sobrevaluaciones y ayer Juárez habló o debió hablar con Josef con Alberto Josef con el hombre que fue el que de alguna manera a partir de su captura se empezó a ver esta maraña extraordinaria y Josef es el que habló de los doleiros y los doleiros han sido los que han traído billete en efectivo enrollados en el cuerpo para pagar aquí a OAS ahora yo para terminar Manuel yo ya te tengo que ir y te dejo con tu programa lo que no logro entender es este tema del Ministerio Público con respecto a los consorciados o sea, pero la única explicación razonable que yo podría tener es que se han acogido la colaboración eficaz ¿o qué? o sea, ¿por qué? o que estén cumpliendo con el asunto que le ocurre a Brasil ¿no? en Brasil les han dicho o sea, ¿quieres información? ok, retira a toda la gente de los procesos de investigación sí, pero a los de Odebrecht pero no a sus consorcios porque acá está la declaración ¿no? no entiendo bien el procedimiento de corroboración aún en curso en el proceso especial o sea, ¿corroboración qué quiere decir? la reconfirmación que Barata dijo ellos sabían y además ellos dieron parte de la plata y el Ministerio Público todavía está corroborando si esa información es cierta y lo que dice es que la fiscalía no ampliará la investigación a Barata no va a ampliar la investigación claro, pero pero en todo caso lo que tendrían que haber hecho ya es incluirlos en la investigación o sea, si estás corroborando lo puedes hacer dentro o fuera de la investigación con la investigación tienes privilegio protección pero ¿cómo le investigas a Barata si Brasil te está diciendo ¿quieres investigar? ¿quieres información? no me procesas a nadie de Odebrecht ni a Odebrecht ni a sus asociados ni a sus trabajadores ni a quienes lo han representado ni a las empresas vinculadas a Odebrecht no a las consorciadas no a las peruanas sino a Odebrecht yo creo que lo que hay que hacer es imitar a Pablo Sánchez y al propio Hamilton Castro para que nos expliquen y el otro tema lo de Fujimori la ampliación de la extradición en Chile que es este tema de Pativil que es la violación de derechos humanos y otro más que vino otra vez a poner el tema a Fujimori y la posibilidad del famoso indulto y el tema famoso también del habeas corpus porque es otro proceso que se te viene y otra vez la autoría mediata que va a ser de nuevo la discusión otra vez la autoría mediata que solo le ha caído a Fujimori a nadie más nos vamos se va él me quedo yo muchas gracias Manuel Don Manuel Rosas ya llegó que buena esta frase hagamos lo correcto hagámoslo siempre eso habría que hacerles escribir a cada uno de los que vayan cayendo presos que escriban un millón de veces que lo escriban como se hacía antes de los colegios hagámoslo correcto hagámoslo siempre hagámoslo correcto uno por uno tan fácil suena pero hacerlo complicado nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer como dicen te acuerdas de esa frasecita de que no puedes caminar derecho de quien eso era de Nadine de Nadine a Chejade y luego la que caminó más torcido aparentemente Nadine bueno las cosas que ha dicho ayer Martín Belaún del ocio son tremendas ¿no? al final en cuanto ¿por qué ha dicho? 400 o 700 mil no él dice que él da fe de que él entregó 400 mil en 2006 de Odebrecht pero que además él puede dar fe aunque él no participó directamente que recibieron 300 mil en 2011 de OAS OAS ¿no? entonces eso ya y ha dicho algo más sobre Acurio el gobernador regional de Cusco que en realidad Acurio ha sido simplemente una especie de tonto útil o sea que lo han usado para quienes reciban el dinero sean otros y ahora ahorita en Tarapoto conferencia de prensa Víctor Isla ayer en Iquitos por un tema de audios de vinculación en el que aparentemente Víctor Isla conversa con el alcalde de Tarapoto y le dice te doy esto te doy esto te doy esto estás hablando conmigo yo soy el número uno hablas conmigo hablas con un malo ahorita es decir ahorita en ese instante o sea la conferencia debe haber terminado hace aproximadamente unos 20 a 25 minutos el audio hay como bueno dos audios han sido los que han salido pero hay más audios y la idea es determinar ahora yo no entiendo por qué el tema no se está tocando en Lima porque no solo es Víctor Isla expresidente del Congreso de la República además sino es Isla en nombre de Humala es Isla que dice yo hablo con el uno y te voy a dar esto te voy a dar esto y hablan de una licitación de 800 y tanto 800 mil o 80 millones no se bien pero le hablan es apabullante esto es brutal uno siente que la aplasta cada día cada día mira yo creo que al final uno sale a la calle y dice tengo que cuidarme del raquetero pero también tengo que cuidarme de quienes me chorean en el municipio en los gobiernos regionales en los ministerios en la presidencia de la República ahora tengo que cuidarme que me roban en la leche me roban en la miel me roban en el chocolate o sea por todos lados nos roban estamos timados por todos lados ayer ha sido un comentario yo sobre el programa este buenísimo programa de O Globo que se llama Fantástico donde presentaron un excelente reportaje sobre qué hubiera pasado si toda la plata que se robaron en Brasil en estos últimos años de corrupción se hubiera conservado y se hubiera usado para resolver los problemas de Brasil y yo trataba de hacer el símil con el Perú entonces cuando tú tienes una discusión ahorita que no hay plata para pagar a los maestros que los colegios no tienen mantenimiento ¿no es cierto? que no tienen el equipamiento que debían tener que los hospitales se caen a pedazos se dan vergüenza que falta implementación que en seguridad tienes la tercera parte de policías en investigación que debías tener porque no hay recursos que te faltan recursos por todos lados que no tienes carreteras donde debía haber y empiezas a comparar eso con los que se han choreado y resulta que esa plata te resuelve todos esos problemas sí, sin duda sin duda estás hablando de cientos o de miles de millones bueno, porque se habla y por todo lado mira, en Brasil decían que las comisiones iban de 10 y podían llegar en el caso de Petrobras hasta 17% de comisión ilegal o sea, ahí con descaro además hacían sobrevaluaciones y ayer Juárez habló o debió hablar con Yusef con Alberto Yusef con el hombre que fue el que de alguna manera a partir de su captura se empezó a ver esta maraña extraordinaria y Yusef es el que habló de los doleiros y los doleiros han sido los que han traído billetes en efectivo enrondados en el cuerpo para pagar aquí a OAS ahora yo para terminar Manuel yo ya te tengo que ir y te dejo con tu programa lo que no logro entender es este tema del Ministerio Público con respecto a los consorciados o sea, pero la única explicación razonable que yo podría tener es que se han acogido la colaboración eficaz la única la única o que o que o que estén cumpliendo con el asunto de la Corte en Brasil en Brasil les han dicho o sea, ¿quieres información? ok, retira a toda la gente de los procesos de investigación sí, pero a los de Odebrecht pero no a sus consorcios porque acá está la declaración no entiendo bien el procedimiento de corroboración aún en curso en el proceso especial o sea, corroboración ¿qué quiere decir? la reconfirmación que Barata dijo ellos sabían y en paz ellos dieron parte de la plata y el Ministerio Público todavía está corroborando esa información y lo que dice es que la Fiscalía no ampliaría la investigación a Barata no va a ampliar la investigación claro, pero en todo caso lo que tendrían que haber hecho ya es incluirlos en la investigación o sea, si estás corroborando lo puedes hacer dentro o fuera de la investigación con la investigación tiene privilegio protección pero ¿cómo le investigas a Barata si el Brasil te está diciendo ¿quieres investigar? ¿quieres información? no me proceses a nadie de Odebrecht ni a Odebrecht ni a sus asociados ni a sus trabajadores ni a quienes lo han representado ni a las empresas vinculadas a Odebrecht no a las consorciadas no a las peruanas sino a Odebrecht yo creo que lo que hay que hacer es imitar a Pablo Sánchez y al propio Hamilton Castro acá para que nos expliquen y el otro tema lo de Fujimori la ampliación de la extradición en Chile que es este tema de Pativil que es el de violación de derechos humanos que vino otra vez a poner el tema a Fujimori y la posibilidad del famoso indulto y el tema famoso también del habeas corpus porque es otro proceso el que se te viene por el que le tiene que buscar y otra vez la autoría mediata que va a ser de nuevo la discusión yo me voy que solo le ha caído a Fujimori a nadie más nos vamos se va a él me quedo yo muchas gracias Manuel